Para en todo, porque hoy es el día. En estos momentos, en programa satélite, inicia la peñonera de Bucifete. Bueno, primer peñón, Alexis Márquez. ¿Y por qué Alexis Márquez? ¿Qué hizo Alexis Márquez? La vieja confiable. Cuando estás caído, habla de Junior. El día de ayer, en una cadena nacional, al hombre le hicieron una inquietud y el hombre respondió de la siguiente manera. No es solamente comprar buenos jugadores, porque si fuese así, Junior siempre sería campeón, porque siempre compra a los mejores. ¿Por qué Junior siempre lo menciona? Junior genera live, contenido. Obvio. Mientras su equipo no juega nada, va ganando bien porque Meles se equivocó en un gol. Pero la verdad es que su equipo Pereira, al igual que el señor Juan Cruz Real, que no tiene por qué mencionar al Junior, yo creo que están vetados. Deben hablar de su equipo Tolima y Bucaramanga, que no juegan a nada. Mencionar a Junior, enseguida te genera live. Señor Márquez, ayer hablaba mi compañero Mateo que los técnicos de ahora son todos como prepotentes. Yo creo que usted es un prepotente de racamandaca, como dicen acá en Barranquilla. Primero se burló, bueno burló no, primero puso en duda el entrenamiento de Junior en la playa. Y ahora diciendo que Junior, si es por comprar jugadores grandes, Junior será campeón siempre. Guti está diciendo, Alexis Márquez, lávate la boca antes de hablar de... No, y te lo digo, leyendo redes sociales decía, espero que Bucaramanga no vea ni un partido. Pero eso es lo que piensan algunos usuarios de redes sociales. Bueno, lo de Lencina también creo que ha armado un mal ambiente. Le ha dolido en el alma. Le ha dolido a Bucaramanga. Alexis Márquez, cuando sea campeón, hable de Junior. Uy. Segundo. Segundo Peñón. Mejoras programadas. Dios mío. ¿Por qué no ponen mejor racionamiento y ya? Señores de Aires. Ustedes han sido tan malos que han unido una comunidad de enemigos para pelear con ustedes, a protestar. Han hecho que Barranquilla, con un cipote calor que hace, salga la gente a protestar en las calles. Usted ha provocado, ha provocado motines, ha provocado accidentes. ¿Ve? ¿Qué más ha provocado usted? Atraco. ¿Cosas buenas, no? Atraco. Que la gente se crea ahora Toretto. O sea, yo creo que, señores de aire, peor fue el remedio que la enfermedad. Así que, señores de aire. Ayer hubo un loco que se robó un bus. Estaba desesperado porque no tenía cómo pagar el recibo de aire. Vamos a robarnos el bus que va para la montería. Para decir, logramos pagar la deuda. No, pues sí. Sí, espérate, espérate. Explícame bien la vaina. ¿Por qué robaron un bus? Eso es lo que no sabemos. Para venderlo. Se lo robaron. Se lo robaron en el pleno terminal un boleto de Copetrán. ¿Y es culpa de aire? Por culpa de aire. ¿Por qué no tenemos que pagar el recibo de la luz? No, la gente, yo te digo, a estas alturas prefiere pagar la luz que comer. Con el calor que hace el amberraco. Yo tengo un bonus track. Cuando llegue el hombre de aire a mi casa. Perdón. Sí, Karina, lo que iba a decir. Cuando llegue el hombre de aire a mi casa, le voy a decir. Tú no me puedes cortar la luz. Yo tengo el número de Lucho Torres. Soy amigo. Ok, eso sería el colmo, que a Lucho Torres le cortaran la luz. Pero Lucho Torres todavía sale en el... No, no, no. No, no. No, no. Yo creo que el mío saque. Le cortaron el servicio. Es que Lucho Torres es un hombre que sabe de negocio, no te creas. Hace rato le cortaron el servicio. Tengo un bonus track. Sí, ¿en serio? Para la gente de Claro. Ah, ok. ¿Y qué día es? Jueves. Jueves, sí. Desde el lunes no tengo TV Cable. Y siguen cobrando. Y siguen cobrando. Entonces, ahora, mira lo que toca hacer uno. Tienen que llamar todos los días para que te den un radicado. Para poder que te descuenten esos días. Porque tú sabes que uno paga anticipado la factura, los 30 días del servicio de Claro. Entonces, uno llega. Yo, por lo menos, como yo soy tan social. Veo a los manes de Claro. Es loco. ¿Y hasta cuándo van a seguir? A los manes no dicen nada. Se echan a reír. Me provoca levantarlos a peñón. No tienen respeto. No tienen respeto con la comunidad. No tienen respeto. Mucho menos las operadoras. No, pero nosotros... Es un mantenimiento preventivo. Oye, un mantenimiento preventivo. Toda la semana. Todos los días. Oye, están peor que aire. Es por eso que vienen las otras empresas que están metiendo fibra óptica. Y después cuando uno dice, no, me voy a retirar. No, pero tenemos este servicio para que lo pagues más barato. Ya, ¿para qué? Prefiero pagar un poquito más caro y tengo seguro el servicio. Un peñón para la gente de Claro. ¡Claro! Compren los paquetes que son por Internet. Es que no hay Internet. Búsquense otro proveedor. No hay Internet. No hay un truco aquí para los oyentes. Digan, digan, si la gente está, no sé, poniéndose, la gente de servicios, nos están ignorando. Y tú tienes que armar el escándalo. Diga, yo tengo un programa de radio y yo les voy a boletear. Ok, si quieren nos cuentes en el número de satélite 307-16-0034. Es la situación y lo contamos aquí al aire. Si nos llaman, fulanito trabaja aquí. Yo digo, sí. ¿Para qué le podemos usar esa táctica en los servicios? Porque a veces uno tiene que, como periodista, decir a esa vaina. Yo tengo un programa de radio, le voy a boletear y tal. Y si usted no me colabora. O sea, porque uno llega a un desespero, la vaina. Yo recuerdo, señores. Esa es la opción nuclear. Mateo, Abel González Chávez. Un día estaba con Mike Musso. Conocido por el béisbol y su trayectoria, ¿no? Comentarista de béisbol, en fin. Digamos, un hombre de negocio también en la ciudad de Barranquilla. Y él llegó, no sé si fue a lo de la luz o el teléfono, no sé qué. O al banco, no lo querían atender. Y armó un escándalo. Pero de aquellos que enseguida todo el mundo corrió. Para callarlo, porque las cosas que le dijo a las señoritas que estaban ahí, ustedes no se las pueden imaginar. Y después que él vio eso y cómo la cosa reaccionó, dijo, bueno. El día que me pase lo mismo. Lo tendré en cuenta. Y le pasó varias veces. Y cuando él ya sentía que la cosa no estaba avanzando, que se colaban, que entraba el uno, que entraba el otro, que... No, que señor, que espere que esto... Recuerdo que, no sé si creo que fue la luz. Armó un escándalo. Yo creo que esa gente más nunca... Es decir, cada vez que lo veían que llegaba, enseguida lo atendían. Temblaban, sí. Sí, porque es que a veces creen que uno es tonto, ¿no? Que se tiene que quedar callado, bajar la cabeza y no quejarse. En Barranquilla la gente le da hasta pereza a veces quejarse porque es que las... Te hacen tan tediosa el proceso que a uno no le provoca ir a quejarse con el calor y la lentitud de la gente. Es una cosa que, de verdad, yo no sé hasta dónde va a llegar. Y yo creo que esto de la luz es un problema que la alcaldía tiene que resolver lo más pronto posible. Y que esto tiene que, de alguna manera, el gobierno central, ¿no? Tiene que hacer algo por nosotros porque no puede, no puede, no se puede seguir abusando de la gente de esa manera. ¿Hasta cuándo? Salimos de la electrificadora. Yo creo que éramos más felices con la bendita electrificadora que con aire. Y la verdad es que Petro no llega a la presidencia sin la costa. ¿Y qué ha hecho Petro para la costa desde que llegó? O sea, esto ya no solo es el gobierno nacional, es el gobierno aquí local. Hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Yo lo que creo, Mateo, es que tenemos que tener energía solar. Esta vaina de la electrificadora, de Barranquilla, tiene que volverse puro energía solar y acabamos con esa vaina. Ah, sí, energía solar. También hay otras. Por favor. Otras fuentes de energía naturales, ¿no? No solo los paneles solares, pero ¿cómo es el proceso? Yo quiero saber, ¿cómo es el proceso de tener los paneles solares aquí en Barranquilla? Lo que pasa es que hay que, además de, no es barato. No es barato. No es barato. Hay que pagar también una cuota a la aire. ¿No? ¿En serio? Sí, en serio. ¿En serio? ¡Oh, la maquilla! En serio. Sí, pero la cuota que pagas es una cuota fija, obviamente. Me imagino que es por... Y es una cuota alta. Pero la inversión, digamos, de comprar los paneles es cotosa. Porque a lo mejor esos paneles se producen aquí en Colombia. Seguramente que no. ¿O sí? Sí, sí, claro. Sí se producen aquí en Colombia. No, pero si hay que negociar con aire, eso no funciona. Hay que facilitar eso. Hay que facilitar eso. Sí, hay que buscar otros medios. Porque esta vaina de aire es tener el monopolio de la luz de nuestra ciudad, que es artera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.